¿Qué pasa, chavalada? Hoy, sencillísimo, entrevista a todo un olímpico. Fernando Alarza, el otro día el bueno de Juan López, estuvo allí el sábado compitiendo en el mismo triatlón que Fernando Alarza, ahora cuentan ellos todo, y dijo, espera, quietos parados, que aquí vestidos de trímonos los dos, todavía con el sudorcito bueno, vamos a entrevistarte. Así que, Fernando Alarza, contando todo lo que viene de aquí hasta que el mes que viene se vaya a Tokio a competir en los Juegos Olímpicos. Poco más os tengo que decir yo, que soy Diego Rodríguez, que la entrevista la ha hecho Juan López, y que esto es Planeta Trialón. Cabecera, y empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, chavalada? Estamos con Fernando Alarza, aquí, en el Júcar. Hemos venido a hacer, ha sido tu última carrera antes de Tokio. Así es. ¿Cómo te has encontrado? ¿Bien? Bueno, bien, quizás un poquito más cansado de, bueno, dentro de lo normal, ¿no? Estamos con la preparación ahora a un mes justo de los Juegos, y tocaba una semana dura, y bueno, daba la ocasión de poder venir aquí a Alcalá para hacer el triatlón, en lugar de hacerlo simulando en un entrenamiento, y bueno, nos presentamos aquí, y para la semana que llevaba de carga, pues buenas sensaciones, ¿no? Siempre ganar es una buena noticia, y la verdad que ha sido un buen test, y la última prueba antes de los Juegos. Ha sido duro, ¿no? Seguramente no podías correr muy bien con todas las piedras, pero era duro, ¿eh? Sí, bueno, sabíamos el circuito que era, sobre todo corriendo, y no queríamos arriesgar nada, por lo que habíamos hecho una natación a que nos habíamos traído a Luismi como para tirarnos nadando lo más fuerte que pudiéramos, y una bici intentar ir lo más fuerte que podía, para luego, la carrera a pie, pues era una carrera que no se podía correr demasiado rápido, por lo que sobre todo asegurar de no hacernos daño en ningún momento, pero bueno, sobre todo la bici, que era una bici durísima, después de coronar el puerto, casi peor era el llano de arriba con el viento que entraba. Sí, era complicado, era complicado. Entonces, bueno, súper contento con los datos que han salido, y quiere decir que el trabajo va por buen camino, y esperemos que se plasme en Tokio. Que hemos traído un espontáneo, ¿no? Como los partidos de fútbol. ¿Qué te queda ahora de cara a Tokio? ¿Ya de bajada o te quedas una semana aún de apretar? Aún quedan mínimo dos semanas duras, dos semanas de entrenamiento de volumen y de intensidad, y nada, cuando empiece el mes de julio faltarán un par de entrenamientos importantes, y a raíz de ahí, pues ya encarar lo que queda de la puesta a punto, que es lo que más nos gusta, ¿no? Estos tribunales pequeños de pueblo, darles el valor que tienen, ¿no? Porque se echaba mucho de menos. Yo, es que hacía dos años que no me ponía esto, así se nota que no me queda. Sin duda, sin duda. A ver, una de las cosas que se agradece es que quizás organizaciones pequeñas, comparado a lo que estamos acostumbrados nosotros en series mundiales, pues sigan apostando por el deporte y por organizar un evento así, a pesar de, seguro, las mil trabas que se han encontrado, y además, fuera de las series mundiales, ha sido el primer triatlón desde hace mucho tiempo que hemos hecho sin que sean salidas, ¿no? Salidas escalonadas y sin drafting, por lo que se agradece de nuevo de encontrarnos todos en el agua, en la transición, y poder competir juntos una vez más, y sin duda, pues, este tipo de organizaciones se agradecen mucho, porque ya te digo, seguro que no lo han tenido fácil de cara a todos los protocolos que tenían que hacer, pero aman nuestro deporte y así se lo demuestran, ¿no? Y nosotros súper agradecidos de que salgan adelante eventos como este. Una cosa, hace dos semanas estuve en Alicante, en la universidad, que tenía el curso de entrenador del triatlón, y te vi con Roberto Sánchez a la una y media de la tarde corriendo. Eso es parte de la preparación de Tokio, ¿no? Hacer polvo en la hora que más calor hace. Nos has pillado, sí. Hemos tenido, ese sería seguro uno de los entrenamientos, hemos tenido algún entrenamiento de... Era un sábado, creo, y ibais por ahí. Sí, posiblemente. Vendríamos de nadar, los sábados normalmente vendríamos de nadar y de montar en bici, y ha habido días de más tarde, estar en la pista a las dos y media, tres de la tarde, haciendo entrenamientos de calor, y bueno, pues es lo que toca, ir midiendo nuestra temperatura interna a esas horas de la tarde, intentar dar con el protocolo que nos viene bien de hidratación y de la forma de bajar la temperatura central del cuerpo para rendir al máximo en Tokio, y no queda otra que correr a esa hora. Oye, ¿cómo ves la carrera de Tokio? Va a ser dura, ¿no? Mucho calor, humedad... Bueno, no sé si la temperatura será muy alta, lo que sí, la humedad sin duda va a ser alta, y por eso entrenamos a esas horas, ¿no? Porque en Alicante, en esos días, pues la humedad rondaba el 75-80%, y es lo que nos encontraremos en Tokio, y hay que acostumbrarse, no hay otro secreto, acostumbrarse a correr con esa humedad. La temperatura, no sé muy bien lo que hará, pero seguro que cerca de los... entre 25-30 grados, pero claro, en un 80-85% de humedad. Las posibilidades de deshidratarte en la competición son altas, y entonces, de ahí todo ese protocolo de entrenar a mediodía y acostumbrar el cuerpo a rendir al máximo con esa climatología. Te hago dos más. ¿Qué carrera esperas para Tokio? ¿Qué quieres que pase? Bueno... ¿Que vayáis todos juntos en la bici? ¿Que salga un grupito? Bueno, por querer una carrera que... Hombre, que tú vayas delante, pero no sé si prefieres que os bajéis a correr muchos juntos. Bueno, que sea la carrera que sea, pero que sean una en la que yo me baje delante a correr y ahí creo que tendría muchas opciones de conseguir una medalla, de conseguir un diploma. Creo que va a ser una de las carreras más abiertas de los últimos Juegos Olímpicos y espero estar en la pomada, ¿no? Lo perfecto sería pues gastar lo mínimo posible, ¿no? Hasta la carrera a pie y una carrera en la que yo cruce la meta primero, ¿para qué te voy a engañar, no? Pero bueno, si es una carrera en la que me bajo delante, doy el 100% y consigo una medalla, un diploma o incluso consigo 10 primeros, pero habiéndolo dado todo siendo capaz de darlo todo ese día, pues mira, si te han ganado han sido mejores y ya está, no hay que darle más vueltas. Bueno, ya la última, la intrahistoria de la entrevista. Fernando Garza lleva aquí ya una hora, yo acabo de llegar y creo que habrá sido la vez que un tío dando tanto asco le hace una entrevista. Así que nada, Fernando, muchas gracias y mucha suerte en Tokio. Un placer y gracias por la labor que hacéis. Nada, hombre, a ti. Gracias. Gracias.